¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está el chico? Yo bajé, lo me rematé. Mira que estaba por ahí aquí, yo me bajé. Lo bajaron de nuevo, lo bajaron de nuevo. A esto lo bajaron. Yo lo guardé también, mi hermano. Un niño que está con mi foto. Se ve pro, se ve pro. Necesito equipo. ¿Vieron? Dos y dos, no se vayan muy lejos. Dijeron dos y dos. ¿Cómo va con el niño? ¿Cómo va con el niño? ¿Qué suerte de eso ya? ¿Quién va atrás de mí? Primera. ¿Quién va atrás de mí? 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 ¿Qué suerte de eso ya no estaba con el niño? Asesinato doble. No sé, ya, ya, ahora sí puedo jugar bien, ahora sí, ahí ya va, la cámara, es que cuando tenía la cámara aprendía de grabar mi cara, no podía, yo no puedo así grabar mi cara. Dos a uno chicos, dos a uno, me he perdido, dos a uno, dos a uno, dos a uno. Ok, voy a agarrar la de la misma. Ok, pero este tipo, ok, algo del traje es algo extraño, miren el traje, miren, miren el de. Cuando usan un personaje más, más musculoso, miren como el traje se pone, así tipo mamado. Yo ando con el mismo personaje que tiene el mismo tema, porque, no, este cuenta es un secundario, yo tenía al otro, y un rojito, lo matamos, antes de que vaya, lo matamos. Parece que me encontraron a uno, no, no, estoy bajando a mi nuestro amigo, ahora se bajaron a la chica. Por aquí me voy a esconder. Ok, se lo bajaron. No iban, acá había un tipo, ese anda a muerte de hilo, ya no lo mataron. No, así que me voy a ir por acá. Acá los agarré los dos. Me maté uno, me maté el otro, me bajé los dos. Me lo maté. Juro que yo me lo quiero que me iban a matar a una bichita. Me lo bajé y yo... Uy. Hermano. Me voy a quedar con el rovaca. Me lo maté. Hago cogeos. Lejos caí. Vamos, vamos, vamos. Ya terminamos esto. ¡Suscríbete! Primera sangre Asesinato doble Asesinato triple ¿Esto soy yo o...? Yo creo que es el sargento, el adulto que estaba como... No, soy el otro, que mate dos. No, mate más. Yo creo que soy el del otro. Déjenme ver mi nombre, sí, yo soy Isaia, yo soy Isaia. Sí, mate más que todos acá. Yo soy Isaia. Sí, te digo cuál es mi Dios. Para los que no saben, creo que no. Bueno chicos, ya dejen su like. Verdad que este es mi cuenta secundaria. Bueno chicos, dejen su like. Dejen todo su like.